Gato Cuba muestra las primeras ropitas de la bebé que espera con Ale Venturo, cada vez falta menos. Rodrigo Gato Cuba mostró las primeras ropitas que usará su bebé con Alexandra Venturo, pues la parejita está esperando una bebé, mujercita. El futbolista utilizó sus redes sociales para presumir las primeras prendas, mientras presumía el avanzado embarazo de Alexandra Venturo. A este clip le agregó que cada vez falta menos para poder conocer a su segunda princesita. Alejandro Venturo y Gato Cuba se pasan de calentones en las redes sociales, el futbolista no deja de piropiarla. Alexandra Venturo y Rodrigo Gato Cuba se encuentran en la recta final de su embarazo, pues están próximos a convertirse en padres por segunda vez. Asimismo, en enero la parejita estaría cumpliendo un año de relación. Sin embargo, Rodrigo Cuba ha mostrado más de la cuenta en su red social, mientras se mostraba al lado de Alexandra Venturo en su habitación, tocándole la pierna de esta manera. Incluso la empresaria le da la espalda para que después Rodrigo Cuba le diga este piropo. No olvides suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos.